Ya estamos listos, llámalos ¡Antonio! Es hora de atraparlo Yo... Hola Morph, ¿qué tal? ¿Lo traes? ¿Hospital o morgue? Peor, demasiado Varios años, tal vez Existen varias versiones ¿Cuáles son los cargos? De cosas feas Siempre fue su peor enemigo Aún así es mi hijo Lo sé ¿También yo? Ojo ¡Esto es un demonio! ¡Esto es un demonio! ¡Esto es un demonio! Me comentaron que tenías algo bueno que ofrecernos Es posible Rob me contrató para matar a Anton ¿Y lo hizo? No, no, sexo no Está mal, siempre hay tráfico, siempre hay tráfico La gran manzana Jamás duerme Sí Frank Sinatra, el comandante This little town blues are King of the hill, top of the wall ¿Eh? Ahí, a dos manzanas Mejor camina El tráfico está mal ¿Viste mi canto? ¿Escuchaste mi voz? No pagues Bienvenida En un día de manifestaciones en Rusia Los disturbios empezaron por la que Las puertas Los disturbios empezaron por la que Pero, ¿y los choferes? ¿Y los choferes? ¡Entre, rápido! 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 No me digas ¿Qué está pasando? Chivo, ¿sí? ¿Quién eres? Su mejor amigo ¿Qué estás haciendo aquí? Jack, oye No es cierto Tomar off Tomar off, Betón Jack, ¿qué haces? ¿Vas a dispararme? No debiste venir ¿Qué haces? ¡No! ¡No llegas a mí! ¡Denúciame! ¡No llegas a mí! ¡Idiotas! ¡Bien vigila! ¡Dorre tiempo Foxy! En movimiento, va en fuga Su ritmo de progreso está muy mal Llévate más seis minutos ¡Qué poco profesional! Algo anda mal, yo lo conozco, nunca había pasado O queda cancelado ¡Ripper, es el mundo real! ¡No es un ejercicio! ¡Cancela! ¡Avisen! Se venció el plazo de la misión, Ripper se retira Avísenle a Mike Collins Es plan B, la casa segura ¡Ahora! ¡Lo localizamos! ¡Sigan trabajando! ¡Resuelvelo! ¿Quién es este? ¡Ya, rápido! ¡Concentra! ¡Bueno! ¿Quién es! La sorpresa, ¡ahora! ¡Ay, qué idiota! Tranquilo, estoy bien. ¡De verdad, man... En serio, estoy locco. ¡No! 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 ¿Qué pasas, John? ¡No! 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 ¡Listo! ¡Vámonos, John! ¡Estoy de vacaciones! ¡Vamos a darnos prisa! Casa segura, mi trasero. Venga, 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 venga. Está bien, está bien. ¿Ahora qué haces? Gracias, John. Cinco minutos. Derrumbaste una operación de té. Estoy fastidiado. Ya no tengo amigos en esta ciudad. ¿Y tus co... Ahora, ¿tienes dinero? Atención médica, Jack. La misión sigue. Tu misión se está desangrando. Rápido, rápido. Hay que seguir. Rápido. No que te interese, John, pero es un problema de seguridad nacional, ¿sí? ¿Es broma? ¿Después de lo de la casa segura? No preguntas. Sí, solo una. ¿Por qué jamás me dijiste dónde estaba? Clásico. Ok. Oiga, Yuri, escúchame. Ya casi terminamos, ¿sí? Bien, escúchame. Va bien. ¿Escuchó? Va. Buena pregunta. Significa brusco. Alguien duro. No. Tengo una hija. Solamente mi tesoro. Cuando... Sí, yo creía que trabajar todo el tiempo, pero no le ayudé. Listo. Vamos. Yuri. ¿Qué hay de seguridad? ¿Hay guardias, cámaras, esas cosas? No, no, solo... Inténtelo, piensa, recuerde. Oye, mi hija está ahí. Me preocupa mucho, hay que ir. Calma, Yuri. Calma, Yuri. ¿Qué hay de seguridad? Papá. Ya pasó, hija. Qué ternura. ¿Qué hay de seguridad? Todo está bien. Es cierto. El joven, es agente de la CIA. El viejo. Algo me huele mal aquí. Cierra la boca, así. No empieces, ¿sí? Esto te puede parecer plan. ¿Qué tal si lo seguimos? Pues que tu plan se agilice. Gracias. No llegaste tan rápido. Se supone que siempre está muy lleno. Hey, John. Te tocó... Bienvenidos, norteamericanos. ¡Más ahora, tarado! ¡Shh! 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 ¿Quién salió? ¡Yuri! ¡Aaah! ¿Qué estás haciendo? Es dinero, papá. Mi... Yo soy tu padre. Aún lo necesitamos. Pero a ellos, madre. Me parece que no escucharon. Odio todo. Ustedes es dos. ¿Ustedes son? ¿Ustedes son? No, nada. No eres tú. Sí, sí. A bailar. ¡Atax, Patrick! ¡No! ¿Recuerdas la última vez que hablamos antes de que te fueras? ¡Ese no es tu estilo, John! ¿Cuál es mi estilo? ¡No, no es tu estilo! ¡Alto, no! Ahora, no es posible. ¡Vamos! ¡No senten! ¡Por aquí! ¡No senten! ¡No senten! ¡No senten! ¡No senten! ¡No senten! ¿Dónde tuviste? ¡Ven! ¿Y el archivo? No quiero más errores, Alic. ¿Pero cuándo? Fue emocionante. Sí. ¿Te hirieron? No. Dios mío. Es increíble que le vendiera a su padre a Chagarin. Hijos. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? No sé, ¿sí? No tengo toda la misión. Todo, ¿no? Sí, fue todo. Todo. Entonces, de alcohol, para poder curarte los rasguños, llevarte a casa, haz la CIA. Sí, ya oí. ¿Qué? Ya entendí. Gracias contra Chagarin. Sí, escúchame. Comarón. Comarón. Desviaban uranio para armas, tuvieron codicia, se separaron y al final acabaron volviéndose enemigos. Politario se olvidó de su nombre y dejó de preocuparse. Sí. Era de esperarse. Todo se va a venir abajo. Me refiero a terrorismo. Alguien debe impedirlo. Pep, hacía lo nuestro. No llorarás, ¿o sí? Como esa vez que a ti y a Ralph y Mao se les iban a pagar por pintar una... A ver. A las tres. ¿Listo? ¡Qué grande! ¡Ay, Dios! ¿Todo en orden? ¡Sí! ¡Abre! Gracias, gracias, gracias. Su puerta. Ya falta poco. Ven, usa estas. Pedelaña. ¡Guau! Al dueño no le gustan las armas y los imbéciles las dejan en los autos. ¿Estás dormido? De vuelta de Trenton. Entendió, ¿no? ¿Cuándo le prendiste fuego a Filadelfia? Fue muy gracioso. ¿Va al lugar radioactivo, el de la fusión? Sí, a ese. ¿Hablas de Grenoble? No. El hijo dedicó... Y relajante. Ah, sí. No lo... No lo radioactivo ya no hace daño, ¿sí? Sí. Qué lástima. Qué lástima. A ver, ¿cuál es...? Una podadita y listo. No. No. No van a negar lo que pasó. Hasta hubo un desfile infantil al día siguiente. En cuanto tengan el archivo... Cree que íbamos... A improvisar, ¿no? A entrar disparando. ¿Qué es esto? ¿De un pirata? Tenemos mucho de qué hablar, hijo. Jack... Lamento lo de tu compañero. Te metí en problemas. ¿No? Malo, pues... Que salgamos juntos. Y yo a ti. Y yo la tuya. Valcia. Un parado. Tres. Tres. Solo. Tres. 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 Oigan, ¿qué porquería es esta? La radiación se ha acumulado El equipo Es un muchacho Esa es la radiación Confía en mí Entre, ábrele al traje Darnos los trajes Mil millones de euros en uranio enriquecido El archivo Irina No más estupideces ¡El archivo! Y ha dicho Todo iba a funcionar Ya lo sé Pegaso ¿Me escuchan? ¡A� Brittany! ¡A limón! ¡Plá della parmauぜ! ¡U ما es la liba! ¡Al 100 metros! ¡T pH! ¡Cuál es! Le93 smartcommerce ¡Liper! ¡Parcehaw unas! Sí, sí, Víctor ¿Sorprendido? ¿Estoy donde? Provediste de volverme mi vida Y ahora Yo tomo la tuya Estática 4, nos vamos Yuri ¿Lo hirieron? No Estoy bien y... Solo... Gracias a Dios que llegaste ya Tengo a leer el archivo ¿Qué hay? Responda No para armas Cajas... ¿Para bombas? Sí, padre No te muevas de ahí ¿Estás loco? Cierto La llave Es de tu bóveda No, no No tenía idea, Jack ¿Ese no era el bailarín? ¿De qué es bien? Te conozco Te conozco Archivo, ¿eh, Yuri? No Claro que no lo había Alguien de poder e influencia Para sacarme de la cárcel Lo usé Y todo por dinero Cuando no es por eso ¿Creen? ¿O no? Yo no me preocuparía Por ser arrestado Abogados Espía, gente Estoy de vacaciones Pero mi hijo ¡Camina! Maldito de tu hija Maldito estúpido ¡Al suelo! ¡A la azotea! ¡A la azotea! Estable a novedad Estable a novedad ¿Qué metros? ¿115? ¡Suscríbete! ¡Se lo vi! Caí, estúpido. ¡Santo Dios! ¡Lástima que cuando te asientan tu padre no me... ¡Oye! ¡Ya! ¡John! ¡Imbéciles! ¡¿Qué haces, espera?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No! ¡¿ hablar pero?! ¿Qué me dijiste, papá? Ya oyes cosas. Fue a... Sí, búrlate. Así te vas a ver dentro de muy poco. ¿Ya eres un McLean? Claro que soy mayor. Así es. Trata de no olvidarlo. Respóndeme algo. Te encuentran después de tantos años. Todavía me hago la misma. Ver mañana. Estoy listo para pagar, Don. Yuri. Solo dame el archivo. Olvide este juicio que no tiene sentido. Tú. Nadie te va a poner atención. ¡Mike! ¡Chacarín! Ya estamos listos. Vámonos. Funcionar. ¡Anton! Es hora de atraparlo. ¡Jord! Hola, Morph. ¿Qué tal? ¿Lo traes? ¿Hospital o morgue? Peor. Demasiado. Varios años, tal vez. Existen varias versiones. ¿Cuáles son los cargos? De cosas feas. Siempre fue su peor enemigo. Aún así es mi hijo. Lo sé. También yo. ¡No! 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 Gracias, chico. McLean. ¡Reporte de aprehensión! Me comentaron que tenías algo bueno que ofrecernos. Es posible. Rov me contrató para matar a Anton. ¿Y lo hizo? Jack, ¿arrestado en qué distrito? La gran manzana. Jamás duermes. Jamás duermes. Frank Sinatra. El comandante. This little town blueser. King of the hill. Top of the wall. ¿Eh? ¿Qué? Ahí. A dos manzanas. Mejor camina. El tráfico está mal. ¿Viste mi canto? ¿Escuchaste mi voz? No pagues. Bienvenida. ¿Eh? I'm gonna make a brand. En un día de manifestaciones en Rusia, los disturbios empezaron por la... Las puertas. Las puertas. ¿Pero y los choferes? ¡Entre! ¡Rápido! ¡No me digas! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Jack! ¡Oye! ¡No es cierto! ¡Komaroff! ¡Komaroff! ¡Bellón! ¡Jack! ¿Qué haces? ¿Vas a dispararme? No debiste venir. ¿Qué haces? ¡Denúnciame! ¡Denúnciame! ¿Quién vigila? ¡Corre tiempo, Foxy! En movimiento, va en fuga. Su ritmo de progreso está muy mal. Llévate más seis minutos. ¡Qué poco profesional! Algo anda mal. Yo lo conozco, nunca había pasado. MC queda cancelado. Ripper, es el mundo real, no es un ejercicio. Se cancela. ¡Avisen! Se venció el plazo de la misión. Ripper se retira. Avísenle a Mike Collins. Es plan B, la casa segura. ¡Ahora! Lo localizamos. ¡Marcha! ¡Sigan trabajando! Resuelvelo, Fox. ¿Quién es este? ¡Ya, rápido! ¡Concércalo! ¡Concércalo! ¡Ahora! ¡La sorpresa! ¡Ahora! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! 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 Ay, que idiota Tranquilo, estoy bien De verdad, man En serio, estoy loco No, 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 no ¿Es todo? ¿Es lo mejor que haces? ¿Qué pasas, John? ¡Quieto, quieto! ¡Oye! ¡Dispárenme a mí! ¡Voy a arrepentir! ¡Dios! Toma tu tiempo ¿Qué está pasando, eh? No hables, no hables, John Ve a ti y a papá Gepetto De un grupo de rusos malos y armados ¡Sos estúpido, John! ¿Yo soy un estúpido? ¿Soy un estúpido? Pues soy tu La reunión es la próxima Dime qué pasó Al parecer atacaron al juzgado Los testigos dicen que vieron a Comaroff Con uno John McLean Sí, los tengo Sí, confía en mí Tuvimos un retorno Sí, necesito que se vista ¿Qué hago aquí? Por favor, póngase esta ropa Tiene un archivo Sobre Chagari Esto ¿Eres un espía? ¡Qué locura! McLean, deje de hablar Tranquilo, John Vendías, pero era mi imaginación Tiene el archivo Usted me da el archivo Y yo lo saco de Rusia Y será libre No importa mi vida Pues ese es el trato Tal vez Sí va a aceptar ¿Van a sacarme de aquí? ¿Ustedes tres solos? No Solo si llevo a mi hija Bien Pero rápida La llave está en Moscú En el hotel Ucrania Maldita Pero hablamos después Escucha Nos Perdón por lo de esta mañana Está bien ¡Contacto! ¡John, cúbrenos! ¡A un lado, a un lado! ¡Listo! ¡Vámonos, John! ¡Estoy de vacaciones! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Casa segura, mi trasero! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está bien, está bien! ¿Ahora qué haces? ¡Está bien! Gracias, John Cinco minutos Derrumbaste una operación de té Estoy fastidiado Ya no tengo amigos en esta ciudad Ahora ¿Tienes dinero? Atención médica, Jack La misión sigue Tu misión se está desangrando Rápido, rápido Hay que seguir Rápido No que te interese, John Pero es un problema de seguridad nacional ¿Sí? ¿Es broma? ¿Después de lo de la casa segura? ¿No preguntas? Sí, solo una ¿Por qué jamás me dijiste dónde estaba? Clásico Ok Oiga, Yuri, escúchame Ya casi terminamos ¿Sí? Bien, escúchame Va bien ¿Escuchó? Ah Buena pregunta Significa brusco Alguien duro No Tengo una hija Solamente mi tesoro Cuando Yo creía que Trabajar todo el tiempo Pero no le ayudé Listo Vamos Yuri ¿Qué hay de seguridad? Hay guardias Cámaras Esas cosas Solo Inténtelo Piense Recuerde Oye Mi hija está Me preocupa mucho Hay que ir Alma, Yuri Muy listo Muy listo Papá. Ya pasó, hija. Qué ternura. Todo está bien. Es cierto. El joven es agente de la CIA. El viejo. Algo me huele mal aquí. Cierra la boca. No empieces, ¿sí? Esto te puede parecer plan. ¿Qué tal si lo seguimos? Pues que tu plan se agilice. No llegaste tan rápido. Se supone que siempre está muy lleno. Hey, John. Te tocó. Bienvenidos, norteamericanos. ¿Qué más ahora, tarado? Shhh, 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 shhh. ¿En serio? ¡Yuri! ¿Qué estás haciendo? Es dinero, papá. Mi... Yo soy tu padre. Aún lo necesitamos. Pero a ellos, madre. Me parece que no escucharon. Odio todo. ¿Qué? Ustedes dos. ¿Ustedes... son... No, nada. No eres tú. Sí, sí. A ver el lado. ¡Mata, patrín! ¡No! ¿Recuerdas la última vez que hablamos antes de que te fueras? ¡Ese no es tu estilo, John! ¿Cuál es mi estilo? ¡Mata, patrín! No es posible. ¡Vamos! ¡Nos estén! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¿Dónde tuviste? Sí ¿Y el archivo? No quiero más errores, Alec Pero cuando... Fue emocionante Sí ¿Te hirieron? No Dios mío Es increíble que le vendiera a su padre a Chagarin Hijos ¿Cómo que no sabes? No sé, ¿sí? No tengo toda la misión Todo, ¿no? Sí, fue todo Todo Entonces de alcohol Para poder curarte los rasguños Llevarte a casa Haz la CIA Sí, ya oí ¿Qué? Ya entendí Gracias contra Chagarin Sí, escúchame Comarón Desviaban uranio para armas Tuvieron codicia Se separaron Y al final acabaron volviéndose enemigos Solitario Se olvidó de su nombre Y dejó de preocuparse Sí Era de esperarse Todo se va a venir abajo Me refiero a... Terrorismo Alguien debe impedirlo Pepe... Hacé lo nuestro No llorarás, ¿o sí? Como esa vez Que a ti y a Ralphie Mauser Les iban a pagar Por pintar una... A ver... A las tres ¿Listo? ¡Qué grande! ¡Ay, Dios! ¿Todo en orden? Sí Abre Ya falta poco Ven, usa estas Pepe de laña Guau Al dueño no le gustan las armas Y los imbéciles las dejan en los autos ¿Estás dormido? De vuelta de Trenton Entendió, ¿no? ¿Cuándo le prendiste fuego a Philadelphia? Fue muy gracioso ¿Mal lugar radioactivo, el de la fusión? Sí, a ese ¿Hablas de Grenoble? El hijo dedicó Irrelajante Ah, sí No lo... No lo radioactivo ya no hace daño, ¿sí? Qué lástima A ver, ¿cuál es? Una podadita y listo Van a negar lo que pasó Hasta hubo un desfile infantil al día En cuanto tengan el archivo Cree que íbamos A improvisar, ¿no? A entrar disparo ¿Qué es esto? ¿De un pirata? Tenemos mucho de qué hablar Y... Jack Lamento lo de tu compañero Te metí en problemas ¿No? Malo, pues Que salgamos juntos Y yo a ti Y yo a la tuya ¿Yo? Lamento lo más Oigan, ¿qué por qué ríes esta? La radiación se ha acumulado El equipo Es un muchacho Esa es la radiación, confíenme Entre, abre la puerta Darnos los trajes Mil millones de euros en uranio enriquecido El archivo Irina No más estupideces, el archivo Había dicho Todo iba a funcionar Ya lo sé Pegaso ¿Me escuchan? Número Véreo Eyvíension ¡Vámonos, vámonos! ¿Tú doura? No, de hecho No, piensa No Sí, sí, Víctor. ¿Sorprendido? Estoy donde... Provediste de volverme mi vida. ¡Y ahora! Yo tomo la tuya. Estática 4, nos vamos. ¡Yuri! ¿Lo hirieron? No. Estoy bien y... Solo... Gracias a Dios que llegaste ya. Tengo a leer el archivo. ¿Qué hay? Responda. No para armas. Cajas. ¿Para bombas? Sí, paro. No te muevas de ahí. ¿Estás loco? Cierto. La llave... Es de tu bóveda. ¡No! ¡No! No tenía idea, Jack. ¿Ese no era el bailarín? ¿De qué es bien? Te conozco. Te conozco. El archivo, ¿eh, Yuri? No. Claro que no lo había. Alguien de poder e influencia para sacarme de la cárcel. Lo usé. Y todo por dinero. Cuando no es por eso. ¿Crain? ¿O no? Yo no me preocuparía por ser arrestado. Abogados. Espía, gente. Estoy de vacaciones. Pero mi hijo... ¡Camina! Lo de tu hija, maldito estúpido. ¡Al suelo! ¡A la azotea! Irina, a la azotea. ¡A la azotea! ¡A la azotea! Establa 90. ¿De qué metros? 115. ¡A la azotea! ¡A la azotea! ¡Tenemos a la azotea! ¡Sí, sí! ¡Ten cuidado! ¡Tesoro! ¡Dense prisa! ¡Caí, estúpido! ¡No! ¡Santo dios! Lástima que cuando te asientan tu padre no me... ¡No! 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 ¡Junt! ¡Imbéciles! ¿Qué haces, espera? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, espera? Sí, búrlate. Así te vas a ver dentro de muy poco. ¿Ya eres un McLean? Claro que soy McLean.